Hola chicos, ahora vamos a hacer ejercicios de cintura, de tronco y que también nos ayuden para toda la parte de la espalda y también las pompas. Vamos a hacer ejercicios de lado a lado, moviendo cadera, no el cuerpo. Vean, abro tantito los pies, voy de lado a lado, hago ejercicios de lado a lado, hago ejercicios adelante y para atrás. Adelante y para atrás y hago ejercicios de rotación que pueden ser con los pies abiertos o con los pies cerrados, hago ejercicios de rotación. Para hacer ejercicios para la espalda y también para las pompas, puedo hacer ejercicios al frente, arriba y un poco atrás. Más al frente, arriba y un poco atrás o bien puedo extender hacia adelante mi pierna y bajo y cambio. Y voy haciendo ejercicio hacia adelante, cambio, hacia adelante el otro pie y cambio. No se les olvide siempre, puedo también combinar los brazos de lado a lado o puedo combinar al frente. Y este ejercicio nos ayuda con la rotación, inclusive puedo mover los hombros y muevo hacia un lado, estiro y allí me quedo. El ejercicio que vimos hace ratito hacia adelante, también lo puedo hacer hacia un lado, bajo, cambio, hacia el otro lado y cambio. ¿Vale? Así ya tienen ejercicios de lo que es la parte del tronco. Muy importante, respiro y exhalo. ¿Sale? Nos vemos.